Caneo, y cambia la historia, Caneo, Telechea tiene el descuento, Bogosian lo pone, ¡Bogosian! No te puedo creer cómo se salvó Gimnasia, pero es penal. Señores, es penal, el jugador de Gimnasia le dice que no, le jura y le perjura que no. Roja para Pucho Barzotini. Última instancia, último recurso, la mano de Pucho Barzotini, penal, penal, penal para Quilmes, penal para Quilmes. Cuando Bogosian tenía el gol en todas partes, Alejandro. Veremos cómo tiene el escopeta, el remate. ¡Gol! ¡Gol!